Me siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrero en vano De estar en la línea de fuego y de meter las manos Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer la guerra Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti So take the game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The black burning stars are rising The fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way I'm on my way So take the game and fight away I've never been so wide awake But ya, no, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The black burnings on the rise The fire burning in my eyes You know, nobody but me can keep me safe And I'm on my way